¡Suscríbete! Se manda el ataque Lucero y ¿por qué no tiran el centro? Vamos Lucero, abre para la derecha, ahí llega Vargas. Viste Femili. Las riendas, defensa, recupera rápido que tiene espacio Talleres. Se viene el AT, espera Rivera, espera para el medio, el número 9, no podía Barrera. Se viene el 22 en Vélez para la cancha. Y al ataque viene justamente con la pelota, voler en el centro de Fernández, amada por la derecha. Va, el 19 en el centro, termina pegando. Se muere las manos del arquero, Nazaleno Ferreri sale nuevamente defensa. Sector izquierdo, pelota para Esteban Lucero. Abierto por izquierda está Morinigo. Lucero, la personal, descarga la pelota. El toque para Morinigo. Va a correr Morinigo. No hay nada para hacer eso del seguro. Fue muy preciso el remate del número 5 de jueces de justicia. En el conque, a partir de ese gol, ya prácticamente ya se ha acercado al área media domestica. El primer minuto de partido. Todo el medio no pillaron las áreas, el anuncio y defensa están 0-0. Otro dos, del AT, Sané Talleres. Buena corrida, pata derecha, para que se venga Kevin Pereira. Pereira. Pero la cobertura es del hombre de defensa y justicia, señoras y señores. Se pierde afuera. Cerrate el medio, caminá. Cerrate el medio. Controla Altamirano, caída Escalante. A Magui de Altamirano le hicieron dos faltas en la misma jugada. Aquí viene con Cabrera, abre escudo por la derecha, llega García, viene Joaquín. Va a tirar el centro García, segundo palo, llega, buscándolo a Pozzo, corta con lo justo. Aparecía Altamirano, la manda al córrer también Lucero. Queda corto, la peleaba vía mano. Hay números de Sarmiento y ataca el equipo de Junín. Van a tirar el centro al medio, se viene el pase al medio. Oh, llegaba a cerrarlo. El jugador porque era el momento de empezar a descontar, cuando habíamos llegado a los 22 minutos. Y a vos que estás del otro lado, ¿querés volver a ver las mejores jugadas de cada fecha? ¿Conocer más sobre tus ídolos? ¿O consultar toda la información de los torneos que organiza la Liga Profesional de Fútbol? Bueno, seguí a las redes... Lo que pasa es que muchos lo copiaron a Vélez. Sí, claro. Hoy con vos tenés Vélez, Defensa y Coutinho. Defensa y Coutinho. Bueno, Defensa y Coutinho, que lo hicieron mucho en Rebosque. También, Rebosque, claro. Sí, sí, sí. Igual Argentinos con el Cefa. Argentinos con el Cefa. Rebota. Otra vez sacaba como podía Pernicone. La va buscando Cuscuita. La salida va a ser de Pernicone. Gracias por estar del otro lado, por acompañarnos. Acaba buscándola. Lucero. Cubre Lucero entre dos. Tiene que sacarla. Pisa Lucero. Sale sobre la raya. Prellena con Díaz. Sigue Díaz. El centro venía de Joaquín García. Termina rebotando. Por el sector izquierdo. La pelota larga es para que se venga. Ahora Talleres. Estaba recuperando el Tamirano, que está nuevamente jugando. Y la Maidana la pierde. Sibes. Tocando hacia atrás. Y la anticipó. Lucero que controla cuando presionaba. Finalmente Aguilera. Defensa. Dos a uno. La salida de Lucero. Ya la está jugando para Zuliani. El mejordad de Lucero. El Morro del Correch. Test Aaron. Perdona. Estabaницу. Rep далее. Santiago. Uram. Sus하� progressos. También imprimido. T guidance también. Avесто de Acetode. Lamentar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.